Amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacerle una entrevista vía telefónica a una señora que se le aparecieron los hombres de negro. Por motivos de seguridad, esta persona no va a mostrar su cara ni tampoco su nombre. Así que nos referimos a esta persona como la señora. Vamos a llamarla. Voy a abrir el programa para llamarle a la señora. Ahí ya la estoy llamando. Hay que esperar a que conteste. Buenas tardes señora. Le llamo del canal Paralogía para hacerle la entrevista que habíamos acordado. Yo soy Azrael. ¿Podría describirnos la experiencia que le pasó el pasado martes 5 de abril? Sí, buenas tardes profesora Azrael. Pero lo que pasó el martes fue muy raro. Mi esposo y yo vivimos en un rancho aquí, en los Estados Unidos de Kansas. Entonces, lo que pasó fue que se destruyó un ovni, un platillo volador en nuestro rancho. Al momento del impacto, nosotros salimos muy asustados. Mi mamá salió con la escopeta y entonces nos mantuvimos ahí observando el platillo volador alrededor de un minuto. Cuando de repente salió un hombre con pasamontañas corriendo y se escapó. Ok. Dígame señora, ¿quién era este hombre y por qué estaba enmascarado? Y si ustedes saben por qué se estrelló este ovni ahí y cuál es el motivo de todo esto. Sí, mira, después de que el hombre se fue corriendo, nos enteramos que el hombre era un ladrón que querió robar un banco de la ciudad de Nueva York con la tecnología del ovni y el platillo volador se lo robó de unas bases secretas que pertenecen al área 51 y que están en Las Vegas negada. Por lo que el ladrón trató de hacer un recorrido desde Las Vegas a Nueva York. Entonces dígame señora, ¿por qué el ovni se estrelló en su rancho? Es decir, el delincuente si cumplió con su objetivo o entonces por qué se estrelló el ovni en su rancho si allá había llegado a Nueva York. Y otra pregunta que le quiero hacer es por qué este hombre sabía de la existencia de esas bases y cómo se robó el ovni. Mire, pues lo que pasa es que antes de que el ovni llegara a la ciudad de Nueva York y al banco los sistemas de navegación de la ovni fueron desactivados desde el área 51 por los militares lo que provocó que el ovni fallera y recorriera varias ciudades y se estrellara en nuestro rancho. Y en cuanto al ladrón, lo que me dijeron es que también pudo haber sido un extra trabajador de este lugar o un ex soldado que sabía información de este sitio. Pero bueno señora, pero ahora platíquenos de los extraños hombres de anime negro que aparecieron dos días después de lo ocurrido. ¿Cómo eran y qué le dijeron al respecto? Y si es verdad que eran los hombres de negro. Sí, pues fíjese, esto ocurrió el jueves en la noche como a las 12. Escuchamos que tocaron puerta a unas personas. Cuando abrimos, vimos a las personas de un traje negro y con entes oscuros. Ellos nos dijeron que no habláramos de nada, de lo ocurrido o si no, pues pagáramos las consecuencias. A mí me dio mucho miedo porque por unos segundos los dos hombres se transformaron en adeptos. Y vimos que tenían unos dientes muy grandes y una loca enorme. Entonces nos hicieron firmar un documento. Nos sorprendió muchísimo porque ellos se fueron volando y unos altos que podían flotar. Pero fue algo increíble. O sea que eran los reptilianos. Sí, así es. Y recordemos que estos ovnis no quieren que sean mostrados a la sociedad de una manera cercana y con certeza. Ya que podrían demostrar la existencia de vida extraterrestre y su tecnología podría modificar nuestra tecnología. Y llevarnos a construir tecnologías más avanzadas que la humanidad podría reemplazar por la actual. Y recordemos que eso es lo que no quieren. Pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista señora. La verdad que fue un honor y su entrevista es muy valiosa. No, de nada. Gracias a usted. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse al canal, ser miembros y obtener beneficios y ventajas exclusivas. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón que dice unirse. Y a continuación tenemos el primer nivel llamado Brujo Yamal. Por este nivel que solo es de 29 pesos, podrás obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Además, incluye emojis personalizados y chat en vivo exclusivo para miembros. Además de que estaré respondiendo todos tus comentarios inmediatamente y será una prioridad responderlos. En el nivel número 2 llamado Azrael Premium, por solo 149 pesos, podrás obtener acceso anticipado a videos nuevos, menciones para miembros, fotos y actualizaciones de estado, videos exclusivos para miembros y transmisiones en vivo exclusivas solo para miembros. ¿Qué esperas? Por favor únete y te prometo que no te arrepentirás.